Ludwig Wittgenstein nació en Viena en 1889 Por lo menos tres distintas corrientes filosóficas contemporáneas tienen su origen en su pensamiento Él sin embargo no se identificó con ninguna de ellas A lo largo de su vida desarrolló dos diferentes filosofías La segunda de ellas radicalmente crítica respecto a la primera A pesar de su intensa actividad intelectual Publicó solo un libro escrito en circunstancias extraordinarias Lo redactó en alemán, pero le puso un título latino Tractatus Logico-Filosofia ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos Hoy vamos a hablar de un filósofo, de uno de los, sin duda, de los más influyentes De los dos, tres más influyentes de todo el siglo XX Que a la vez fue una persona singular, un personaje de novela Realmente, y en sentido literal, puesto que ha habido autores que han tomado a Ludwig Wittgenstein Como protagonista de historias, de novelas Realmente fue un personaje fascinante, como suele decirse Era... nacido en una gran familia austríaca De personas de mucho dinero, además de abolengo Y inmediatamente él se dedicó a la ingeniería, a la ingeniería aeronáutica Además que era lo que le interesaba Y en principio pareció que no tenía absolutamente nada que ver con la filosofía Por una serie de azares biográficos Fue a Londres y entonces allí, luego más tarde en Oxford Empezó a estudiar y hacer calas en el pensamiento filosófico Aunque él no llegó nunca a leer ni a estudiar filosofía en el sentido serio del término Pero empezó a hacer aproximaciones al pensamiento filosófico Y me interesó extraordinariamente la filosofía de la matemática y de la lógica de Bertrand Russell Y cierto día se presentó a Russell Y le dijo, mire, a usted le parezco que soy idiota Russell se quedó un poco sorprendido Y dice, bueno, dice, yo le voy a... Hago usted el examen, pero hágame las preguntas Si usted piensa que yo soy idiota me dedico a ingeniería aeronáutica Pero si piensa que no soy idiota del todo voy a intentar hacer filosofía Y, bueno, Russell le dijo, no, haga usted filosofía Entonces, él escribió su única obra, el Tractatus Lógico-Filosofía Que es una, digamos, una obra singularísima dentro de la historia de la filosofía Practicó y fue una especie de medio profesor, medio gurú allí en Inglaterra Después de haber participado en la guerra mundial en Europa Y llevó una vida totalmente al margen de las convenciones académicas Él era un hombre extraño, callado, melancólico De extraordinaria belleza física Con una homosexualidad que nunca logró asumir de manera explícita Y creó un influjo, tuvo una influencia extraordinaria en todo el que lo conoció Todos los que lo conocieron dicen que, bueno, que leer sus libros, leer su obra no era nada Que el asunto era conocerle a él, estar en contacto con él Un personaje carismático, una obra sumamente singular No fácil, pero enormemente influyente en el pensamiento anglosajón Y, bueno, yo creo que en el pensamiento europeo y americano del siglo pasado Si continúan con nosotros, vamos a ver la vida, la obra, el pensamiento de Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein fue el menor de ocho hijos de una rica familia austríaca de ascendencia judía Su padre era un importante industrial siderúrgico y protector de la cultura El joven Ludwig fue educado por profesores privados hasta los 14 años Luego cursó estudios en la Escuela Real de Linz Y en la Escuela Técnica Superior de Berlín Su formación como ingeniero Lo llevó a inscribirse en la Universidad de Manchester Y luego a diseñar un exitoso motor para aviones Pronto sus intereses se desplazaron hacia las matemáticas puras Y el problema de su fundamentación El lógico alemán Gottlob Frege Internacionalmente famoso por ese entonces Le aconsejó estudiar con Bertrand Russell en Cambridge Russell había escrito, junto con Alfred North Whitehead Una obra titulada Principia Matemática En la que pretendía deducir toda la matemática de la lógica Dicho trabajo fue crucial para la constitución de la matemática contemporánea Wittgenstein la leyó cuidadosamente Y decidió abandonar la ingeniería y dedicarse a la filosofía En 1913 murió su padre Y Wittgenstein se mudó a Noruega Construyó una cabaña en un solitario fiordo Y vivió en profundo aislamiento Durante un año aproximadamente Trabajó intensamente en diversos problemas de lógica Y mantuvo correspondencia con Russell Al estallar la primera guerra mundial Se alistó como voluntario en la artillería austríaca Durante los cuatro años que estuvo en enfrente Llevó en su mochila algunos cuadernos En los que anotaba sus pensamientos filosóficos En 1918 fue tomado prisionero por el ejército italiano En el campo de prisioneros de Monte Cassino Wittgenstein dispuso de tiempo libre para revisar y reordenar sus apuntes Desde su prisión Gracias a John Maynard Keynes Futuro Nobel de Economía Y condisípulo suyo de Cambridge Logró hacerle llegar una copia a Russell El manuscrito se titulaba Tractatus Logico-Filosophicus Wittgenstein fue liberado en 1919 En Viena renunció a su parte de la herencia paterna en favor de sus hermanos Se encontró con Russell en Holanda Y discutió con él su trabajo línea por línea Ciertas diferencias entre las perspectivas de uno y otro Se hicieron cada vez más evidentes El Tractatus Logico-Filosophicus Fue publicado en alemán en 1921 Un año después Russell lo hizo publicar en Inglaterra Con una introducción para facilitar la edición del libro Wittgenstein no aprobaba la introducción de Russell Convencido de que mostraba incomprensión de aspectos centrales de su trabajo Wittgenstein y Russell Se distanciaron definitivamente El Tractatus No está dividido en capítulos Sino en una serie de enunciados Algunos de ellos brevísimos Ordenados numéricamente Según su importancia Este ordenamiento gira alrededor de siete tesis La primera afirma que el mundo es todo lo que sucede La segunda tesis introduce la noción de hecho atómico Y lo define como combinación de entidades De tal modo, una cosa cualquiera solo puede ser pensada A partir de los hechos atómicos en que puede entrar Puedo pensar esta silla, por ejemplo Solo a partir de los hechos en que ella puede aparecer Como el que alguien se siente en ella O se pare en ella O que se le ponga junto a una mesa O cerca de una puerta, etc. Así, no podemos pensar ningún objeto Fuera de la posibilidad de su conexión con otros La tercera tesis define el pensamiento Como figura lógica de los hechos Wittgenstein afirma, en consecuencia Que lo que es pensable Es también posible La cuarta tesis Enfatiza la relación entre pensamiento y lenguaje Señala Wittgenstein Que la mayoría de las cuestiones filosóficas No son falsas Sino que simplemente carecen de sentido Para demostrar esto Wittgenstein introduce una serie de precisiones Respecto del simbolismo lógico Es aquí donde el famoso proyecto de Russell De presentar un edificio deductivo De la lógica y la matemática Es radicalmente criticado Y es en el curso de tal crítica Que Wittgenstein despliega su original concepción Del simbolismo y de la lógica misma En particular Uno de los aportes del Tractatus Más celebrados para el ámbito del simbolismo lógico Es su propuesta de las tablas de verdad En la quinta tesis Se introduce la noción de proposición elemental Y en la sexta Se analiza la forma general de las funciones de verdad Y de las proposiciones Es a la luz de estos desarrollos Que el Tractatus expone su afirmación Más polémica Los límites de mi lenguaje Significan los límites de mi mundo Esto significa en primer lugar Que los límites del mundo Son también los límites de la lógica Nada podría ser ilógico Porque si lo fuera No pertenecería al mundo En segundo lugar Que el mundo es mi mundo De modo tal que yo soy mi mundo Y en tercer lugar Que el lenguaje es comprendido Como esencialmente privado Contra ello reaccionaría El propio Wittgenstein En su obra posterior Además de ocuparse De los problemas del simbolismo lógico Y de refutar breve y sistemáticamente El proyecto de los principia matemática El Tractatus Intenta describir la estructura Del lenguaje proposicional en general Y delimitar lo que excede esa estructura Ese exceso es lo que Wittgenstein llama Lo inexpresable O lo místico Finalmente La última tesis del Tractatus De lo que no se puede hablar Mejor es callarse Es quizás la más famosa Fue entendida como una crítica Al discurso metafísico Pero también podía interpretarse Como un llamamiento A cierto tipo de silencio místico Y a una renovada humildad Del discurso humano El propio Wittgenstein Declaró en el prólogo Que lo más importante de su obra No era lo que decía Sino precisamente Lo que callaba El mérito de Wittgenstein Es que puso en el centro De la atención del pensamiento contemporáneo El tema del lenguaje Para Wittgenstein El verdadero problema Es el lenguaje Los lenguajes que nosotros manejamos De una manera Más bien Espontánea Y reflexiva Y que da lugar A todo tipo de trampas De equívocos De paradojas Hay la posibilidad Hay la posibilidad De hacer un lenguaje Que realmente sea Una verdadera descripción Del mundo Tal como es Un lenguaje Purificado De alguna forma De todas esas ambigüedades Que lo constituyen habitualmente El Tractatus Es un esfuerzo Por una teoría del lenguaje Intenta ser Una teoría del lenguaje Y a través del lenguaje Una teoría del mundo Cada uno tenemos un mundo Y el mundo es eso Que nos viene A través de nuestro lenguaje Las proposiciones Del lenguaje Representan De alguna forma El mundo que existe Incluso pictóricamente Hay toda una aproximación Pictórica Digamos Que la propia disposición De las palabras En una frase En una proposición Están representando El mundo En el que nos movemos Todo el esfuerzo De Wittgenstein Es por analizar Y por buscar La entraña En la cual El lenguaje Se relaciona Con el mundo Está digamos Tapada Por la cantidad De los diversos lenguajes Que utilizamos Por sus caprichos Sintácticos Y semánticos Pero ¿Cuál es el núcleo central? El núcleo central En el cual el lenguaje Logra convertirse En reflejo Del mundo Y hasta qué punto Ese mundo nos llega Exclusivamente A través del reflejo De esa Esencia Digamos Del lenguaje La obra El tractatus Está escrito De una manera Curiosa Está escrito En pequeños parágrafos Numerados Que dan Una impresión De una obra Que parece Más bien Un manual Técnico De instrucciones De algún aparato O algo por el estilo Y ese aparato Efectivamente Es el lenguaje Y también con frases Que tienen de vez en cuando A lo críptico Y casi a lo A lo A lo místico ¿No? Todo el pensamiento Dice que está en todo Lo que expone En ese pequeño libro Que es un libro muy pequeño Bueno pues Cabe al final En una proposición Es como una escalera Por la cual subimos Y una vez que hemos llegado A donde queríamos Es decir A comprender lo que queríamos Olvidamos la escalera Tiramos la escalera Y la dejamos Porque lo que cuenta Es haber llegado A ese estadio De mayor lucidez Ese pequeño tractatus Fue presentado Como una especie De tesis doctoral Por decirlo de algún modo Apadrinada Por el propio Bertrand Russell Que le escribió un prólogo Y por George Moore Hubo un debate De lo más animado Porque Wittgenstein No era precisamente Muy respetuoso Con sus mayores Discutía con ellos Como en fin Si hubieran sido Gente de la calle Y finalmente Cuando ya Russell y Moore Pues le otorgaron El reconocimiento académico Que había buscado Él salió Pasando el brazo Confiadamente Por encima De los hombros De cargo de ellos Y diciendo Nunca entenderán ustedes nada Después de esta primera Inclusión filosófica Wittgenstein Tuvo una serie De avatares personales Dejó 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 su Iniciada Carrera académica En Inglaterra Volvió a Europa Se listó Como camillero En En El ejército Durante la guerra Se fue como maestro A un pueblo En Escandinavia Un pueblo perdido Que había allí Y todo esto Después de haber heredado Porque sus padres murieron Y le dio una de las mayores fortunas De Europa Entonces Wittgenstein Dejó todo el dinero Y se dedicó A llevar esa vida Esa vida Errante Esa vida Extraña Hasta que de pronto Pues con Con la misma Brusquedad Con que se había ido Volvió otra vez a Inglaterra Y recuperó Su contacto Con la filosofía Pero venía con una filosofía Completamente diferente Con una filosofía Al contrario Que desmentía La primera que había tenido En vez de buscar Un lenguaje perfecto Al margen de la turbulencia De los lenguajes reales Dijo No, solo existen Los lenguajes reales Los lenguajes que utilizan Y lo que tenemos que hacer Es comprender el mundo A través de las De esos lenguajes Es decir Cada uno de esos lenguajes Está indicándonos Perspectivas sobre el mundo Y entonces Empieza a analizar Los juegos del lenguaje Los juegos Cada uno de los juegos Que jugamos al hablar Porque al hablar Estamos jugando Con el lenguaje Estamos jugando Jugando a decir Jugando a seducir Jugando a amenazar Jugando a investigar Todos son juegos diferentes Y las palabras Cobran sentido Dentro del juego Que nosotros estamos haciendo Con ellas Porque no hay más lenguaje Que el lenguaje Que se comparte Con los demás Hay una crítica Muy acerada En Wittgenstein De la idea De un lenguaje privado Nadie puede tener Un lenguaje de significados privados Porque significar Quiere decir Que uno adopta Un símbolo Y lo comparte Con otros Que entienden Ese significado Esta segunda Esta segunda filosofía De alguna forma Es lo contrario Desmiente La filosofía Del anterior Pero también Por otra parte La prolonga Y la complementa En la primera filosofía De Wittgenstein Fue aceptada Por los neopositivistas Por la escuela de Viena Por los Morris League Carnap, etc. Que le consideraron Un avance importante Esta segunda Dio lugar a toda Una corriente En lo que se llama La filosofía analítica En la escuela De Cambridge Y toda una Gran corriente De filosofía Anglosajona Que prácticamente Ha llegado Hasta nuestros días Entre 1920 Y 1925 Wittgenstein Abandonó La filosofía Y trabajó Como maestro En varias aldeas Austríacas En 1926 Ingresó Como jardinero En un monasterio Cerca de Viena También se dedicó A diseñar Y construir Una casa Para una de sus hermanas Tarea que lo ocupó Durante dos años En 1927 Conoció Al filósofo Moritz Schlich Y a través de él A Rudolf Carnap Y Friedrich Weissmann Se reunió Periódicamente Con ellos Y comenzó Nuevamente A discutir Problemas filosóficos En estas discusiones Wittgenstein Sintió Una creciente Con las doctrinas Del Tractatus Que tanto Maravillaban A sus amigos Decidió Que su trabajo No estaba Terminado En 1929 Regresó A Cambridge Y obtuvo El doctorado En filosofía Dio una importante Dissertación Conocida Como conferencia Sobre ética Y comenzó A dictar Clases reducidas Que pronto Se hicieron Famosas Comenzó A circular El rumor De que Wittgenstein Estaba desarrollando Una filosofía Radicalmente Diferente De la del Tractatus En 1937 Al producirse Al producirse La anexión De Austria Víctima Víctima de cáncer Cuatro años después Entre su obra póstuma Se destaca Su libro Investigaciones Filosóficas Allí critica La concepción Del lenguaje privado Que había defendido En el Tractatus En esta crítica Se produce Una importante Profundización De la comprensión Del lenguaje Wittgenstein Plantea Que el lenguaje No solo representa Los hechos del mundo Sino que también sirve Para pedir O dar Preguntar O llamar No puede reducirse Pues el fenómeno Lingüístico A la función Descriptiva O informativa Y cuando se analiza El lenguaje En todas sus manifestaciones Se deja ver Que se trata De una relación Interpersonal Estudiar un lenguaje O un uso De un lenguaje Es estudiar Una forma De vida social Y en ella Nos relacionamos Mediante diferentes Juegos Alcanzar una Comprensión adecuada Del lenguaje No significa Más que comprender Los diversos Juegos de lenguaje En que nos vemos Involucrados En el Tractatus Wittgenstein Había entendido A la filosofía Como una terapéutica Esa noción Se agiganta En las investigaciones Lógicas La filosofía Debe aclarar Los conflictos En que nos vemos Envueltos Cuando confundimos Los juegos de lenguaje Que jugamos Debe mostrarnos Que estamos jugando Mal Cuando despojamos A las palabras De sus usos cotidianos Y sus situaciones Concretas Es lo que habitualmente Ocurre Cuando los filósofos Tradicionales Persiguen Esencias puras En realidad No hay un orden Perfecto a descubrir Sino una innumerable Dispersión de órdenes Posibles Establecidos Desde los juegos De lenguaje En que cotidianamente Participamos Y las respectivas Prácticas sociales Aquí se anudan El Tractatus Y las investigaciones En la noción De que la filosofía No es En última instancia Una teoría O una doctrina Sino una actividad Wilkestein no publicó En su vida Más que El Tractatus La... La otras obras Que han ido apareciendo En las investigaciones Filosóficas Los cuadernos Azul y Marron En fin Todas las otras obras Son obras Los apuntes De sus... De sus oyentes Que tomaron Durante sus clases Apuntes Que él hacía Para ayudarse Al... Al dar sus charlas Alguna conferencia Fin... Textos Digamos Más o menos Debidos a su pluma Aunque a veces No directamente Desde luego Que él no vio nunca editados En... En su primer momento La... El impacto De la personalidad De Wilkestein El hecho de que tenía Un grupo de adoradores Que le seguían Verdaderamente Como si fuera Pues eso No... No un filósofo Sino un gurú Sino un personaje Místico Esa influencia Fue extraordinaria Cuando las... Se anunció Que iban a salir editadas Las investigaciones filosóficas Que no es un libro Precisamente divertido Ni de Harry Potter Eh... En las olas De... En... En Cambridge En todas las grandes libras Se formaron unas olas inmensas Desde madrugada De todos los... Los... Eh... Adictos a Wilkestein Que querían inmediatamente Tener la obra De... De este... De este pensador singular Su influencia En su... En un primer momento Fue absoluta Es decir Toda la filosofía anglosajona Mientras que En... En el libro continental Me refiero Fue visto con bastante... Distancia Con rechazo Eh... En fin Fue ignorado En buena medida En cambio En el mundo anglosajón Tanto en... En Inglaterra Como más tarde En Estados Unidos Tuvo un... Impacto... Extraordinario Es decir La filosofía analítica La filosofía que plantea Que se plantea como... Un... Disolver problemas O sea La filosofía no tiene ningún mensaje Dice Wilkestein No tiene ningún mensaje especial No tiene ningún conocimiento especial Lo que hace es... Resolver problemas de lenguaje La mayoría de los problemas filosóficos Son nudos que se nos forman en el lenguaje Que no logramos desatar Y la filosofía tiene que ser Lo que nos ayude a desatar Esos nudos que se forman en el lenguaje No es un conocimiento positivo Sino al contrario Es una liberación De los problemas que se nos forman Por la mala utilización del lenguaje Esta fue su doctrina Eh... Ha tenido un gran impacto Quizá hoy Estaba en una cierta baja Respecto a antes Pero nos queda por supuesto Aparte de su... De su pensamiento Y de su vida La... La figura misma de Wilkestein Que recogen libros Como por ejemplo Algunas novelas de Thomas Berger Que también era austríaco Escribió pues El sobrino de Wilkestein Y algunas otras obras Que... Le representan O representan a personajes semejantes Y que muestran ese impacto Que tuvo en su... En su... En todos los que reconocieron En todos sus contemporáneos Cuando murió Aún muy joven De un cáncer En casa de unos amigos Eh... Sus últimas palabras Fueron Dígales Que he tenido una vida maravillosa Quizá Debamos... Debamos crear Eh... Bueno, con esto Concluimos hoy El próximo día Si... Con su compañía Por supuesto Seguiremos con otro filósofo Y otra perspectiva intelectual No... No...